Bueno, terminando este viaje imaginario cortito, vamos con la... se me entiende por el Paraguay. Vamos a intentar hacer un búho con el charango, con ese instrumento un poco especial que tiene en ese. Pero es porque mucho se olvida a sus charanos, por eso que... Así ya no lo dejo en otro rato. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!